Zanahoria Un poquito de sal, el agua y el jitomate ya molido, molí 3 jitomates medianos, un pedacito de ajo, un pedacito de cebolla y listo. Vamos a empezar a batir el huevo. Son recetas fáciles y prácticas. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguna de mis ricas y deliciosas recetas. Recuerden que hay que lavarse las manos perfectamente antes de cada alimento, antes de cocinar. A ver, vamos a ponerle una pizca de salecita y vamos a batir a mano. Ya tenemos aquí el huevo, miren que bonito quedó. Ahora vamos a ponerle, tenemos la clara, vamos a ponerle la yema. Uno. Dos. Batimos otro poco. Ahora revolvemos la zanahoria con la calabaza. A ver, qué deliciosas tortitas nos vamos a hacer de aquí. Hay que consumir mucho las verduras. Ahora vamos a revolver. Vamos a ponerle un huevo. Y ya está Listo para freír Vamos a empezar a hacer nuestras tortitas Liquísimas Miren ya terminamos de dorar La rica verdurita Ahora vamos a freír el jitomate Vamos a dejar que hierva un poco Agregamos un poquito de sal Una pizca de sal A gusto Vamos a que hierva un poco Para poder agregar las tortitas Un poquito de arégano para que le de sabor Y listo A ver Aquí hierva un poquito Vamos a ponerle, ya está hirviendo Vamos a poner las tortitas Nada más casi casi que se caliente Estas tortitas las pueden acompañar Con lo que ustedes gusten Unos frijolitos Una sopita de arroz Con lo que ustedes deseen No se imaginan lo ricas que quedan estas tortitas A las tortitas vamos a sacar la cazuela Listo Vamos a dejar que se fríe poquititito Porque si no me voy a quemar Vamos a probarlas Está riquísimo este guisado Háganse estas tortitas Se las recomiendo Están riquísimas Las pueden acompañar Con lo que ustedes gusten Ya les digo Ya sea con una sopita de arroz Unos frijolitos O simplemente una sopita aguada Están riquísimas Muchas gracias por acompañarme Esto fue todo por hoy Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!